Después de los actos de indisciplina que se suscitaron entre el director técnico de León, Milton Queiroz Tita, y el vicepresidente Francisco Gabriel de Anda, de propias palabras, Andrés Fassi, vicepresidente del Grupo Pachuca, explicó ayer ante los medios que la separación se debió a las diferencias marcadas entre Tita y Francisco Gabriel de Anda. Ambos personajes en ocasiones anteriores habían tenido altercados por la forma en la que jugaba el León. El despido del brasileño de las filas esmeraldas causó mucha sorpresa en el ámbito futbolero. Martín Peña, jugador de León, que compartió las mieles del último campeonato de la fiera en la temporada 1991, opinó que fue muy sorpresivo su despido, pero nadie está por encima del Club León. Bueno, personal cual, es una sorpresa, realmente la laboratita en cuestión de números, muy bien, de repente dices, bueno, ¿y qué gente? ¿y qué buscas? El tema mío de resultados, creo que los resultados estaban ahí, pero les cuestionaban la forma, pero tú te apostaba al orden, bueno, para mí es una tristeza y es volver a iniciar. Entonces, ojalá que esto no pegue tanto en la tira León y realmente la convicción y la meta siga vigente y no se pueda escapar el ascenso de este año. No, no, yo siempre he creído y pienso que una institución está por encima de cualquier persona, ¿verdad? Y así como toda la, toda la, 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 la personalidad, ¿verdad? Con información de Hugo Vázquez para am.com.mx, Dani Béjar.